¡Suscríbete! 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 Es un penalti, si se llega a tirar suelo y ya nos viste que era más penaltis, ya está, es penalti. Es una parte tonta, pero ya está. Es un penalti, si es un penalti, si es un penalti, si es un penalti. Es un penalti, si es un penalti. Mirada. No! 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 Gracias. Gracias. Gracias.